Buenos días, es viernes, son las 6 de la mañana, comienza el día y hoy tengo un sueño que me muero he echado la taza de caterpillar hasta arriba que ganita de que empiece el fin de semana y puede descansar aunque la bichito no nos deje dormir toda la noche seguida pero por lo menos he echado siesta durante el día, durante la tarde así que bueno, vamos a terminar la semana primero y luego ya veremos que tal se presenta el fin de ¿y quién da los buenos días? ¿Julia? ¿Julia? ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy van a venir a verte ¿Te vas a poner un guapita para la visita? Hombre, claro Yo siempre guapita Es increíble lo despierta que está, los hojazos que tiene con 23 días ¿Sí? ¿Ayer han 22? ¿Ayer han 22? ¡Ay, 23! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es esta niña! Bueno, vamos a dejar que mamá termine de vestirla Buenos días, señoras Es viernes 11 de mayo Son las 10 en punto de la mañana Julia ya está cambiada Ha comido y todo Y ahora me toca desayunar a mí Por cierto, esta noche he dormido súper, súper bien Comió a las 11 y media A las 3 de la mañana A las 7 Y ahora a las 9 ¿No es un amor de bebé? ¿No es un amor de bebé? Es que solo tiene 23 días ¿Vale? Y es un amor Es un diamantito Minúsculo Bueno, voy a desayunar Que tengo hambre ¿Vale? Buenos días ¿Está buscando a tu una chetita, mi vida? Hola Bueno, chicas Pues puedo decir que tengo la casa casi medio recogida Que Julia acaba de comer Son las 12 y cuarto de la mañana La verdad es que se ha portado esta mañana muy bien Ha estado todo desde que comió la última vez Hasta ahora Ha estado dormidita, dormidita, dormidita Y es que la he puesto en la cocina Que le damos un rayito de eso Ahora sí, en las piernas Pero no era un rayo directo Era como un rayo de luz, ¿no? Y estaba tan agucho Tan agucho Dormidita Más o menos como ahora, mirad 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 que aguchota Este pijamita me encanta Con los animalitos de colores Pero ella me encanta más, claro Uy, qué sueño más bueno Es algo que hay de querer más comida O es un bestefito Bonita, eh Y bueno, pues vamos a vestirnos ya Porque quiero salir a comprar Que esta tarde tenemos visita Que vienen de Ronda mis tías a vernos Que hasta el momento no han podido venir Porque bueno La circunstancia es que yo vivo aquí en Málaga Y hasta que ellas no han podido encontrar a alguien que las trajera Pues no han podido venir Pero vienen esta tarde a ver la niña Y eso Y quiero salir a comprar Que me faltan algunas cosas Se está riendo Uy, qué bonita eres, madre Sí Qué bonita eres Qué bonita Tiki, tiki Uno va a reír a los chicos Sí Uy, qué sonrisa más bonita, ¿no? Princesa Uy, me ha dado así como un bostecillo de verla a ella Tan plácidamente a dormir Pues eso Que voy a vestirla a ella Me voy a vestir a mí Pero cómo te ríes así tan bonita Mira, con la boquilla abierta Bueno, pues eso Que nos vamos a vestir, ¿vale? Es que aquí, claro La miro y se ríe Y la miro y se ríe Y os la quiero enseñar Para que gocéis conmigo también Este bebé tan precioso Y aquí me puedo estar yo las horas y las horas Qué bonita es Bueno, pues nos vamos a comprar Y mirad qué guapa está Mirad, mirad, mirad Peinada Hola, bebé Hola Qué bonita, ¿no? Uy Qué bonita Bueno, chicas Ya hemos vuelto de Mercadona Y os voy a enseñar Lo poquito que he comprado Os lo voy a enseñar Mirad He comprado este gel de coco Que lo probé hace tiempo En casa de mis padres Y se queda el olor Súper agradable En el cuerpo Después de ducharse Que normalmente eso no suele pasar Pero este lo probé Y me gustó como El resultado que quedaba Después de la ducha Olía así muy bien la piel Luego para esta tarde He comprado un trozo de bizcocho De chocolate Que me habría gustado hacerlo a mí Pero es que no me arriesgo A que Julia no me deje Y no tenga nada para mis invitados Luego he comprado Esta solución fisiológica salina Para los ojitos La nariz Y la... Sí, los ojos y la nariz De los bebés Mercadona también Y es que lo he comprado Básicamente porque A Julia se le ha metido Una... Un pelito de una pestaña En el ojo Y no sé cómo sacárselo Me da mucha angustia Vérselo ahí Y ya lleva varios días Yo pensaba que era Una venita Del ojo Pero no Hoy se lo he visto bien Y es una pestaña Y la lleva ahí Varios días Y ya me da angustia Así que voy a intentar Limpiarle el ojito Con gotitas de hecha Para ver si... Si le sale Y espero que no le siente muy mal Luego he comprado Café descafeinado Que es lo que tomo últimamente También estas galletitas crujientes Que ya os la enseñé En un blog anterior Y alguna me comentaste Que eran un vicio Estas galletas Y totalmente Están buenísimas Te comes una Después del almuerzo O sea en la sobremesa Que es cuando te pide El cuerpo azúcar Y están buenísimas Y hoy para el almuerzo Como en tuyo Que no sé si Julia Me va a dejar cocinar demasiado Pues así que he comprado Gnocchi de patata Que a poco le gusta mucho Con salsa fresca de foie Que yo soy una amante Incondicional del foie Y en el embarazo Pues no podía comer pate Así que ahora Todo lo que veo Con un pate o foie Me lo como Es que me encanta Y a ver que tal Porque esta no la había visto nunca Y no sé Tiene buena pinta Si me hace la boca Agua ¿Vale? Bueno chicas Pues son las Cuatro menos cuarto De la tarde Ya he recogido la cocina Hemos comido Julia también ha comido ya He cambiado su pañal Y ha estado un ratito Despierta Con los ojos súper abiertos Pero ya la ha puesto En el carrito Y ha dicho La siesta va a dormir Peter Entonces Pues nada La he puesto en el carrito Y La he sacado A darle un par de vueltas Por la urbanización Y es que es infalible Es Salir por la puerta Y ya está callada La tía Es Vaya Y nada Ahí va dormida Dormida Ya ¿Veis? Así que nada Le doy dos vueltecitas más Y para casa Hola Hola Y mira ¿Qué tal? Pues aquí ya De viernes Leciendo un poquito A la niña Está poniendo Moini Se ve el nuevo sistema ahora Cuando me tiene el salón Lo deje Y lo deje O saliendo A dar un paseo O Tres vueltas Por la urbanización Que las tres vueltas Son muy efectivas Que no pares Que el ritmo No pares No pares No A ver El columpio Cuando llega Porque yo lo he mirado En la página Que por cierto Lo compramos ayer Lo compré ayer Que no sé si hoy Lo comenté a la chica Llega O sea No va a tardar más Del 26 Que cae en ¿El 26? Sí ¿Tanto? O sea que Como que no va a llegar Más tarde del 26 Puede llegar mañana Si quiere Si puede ser Pero Que lo más tarda El 26 Pero Jolín Estamos a 11 ¿Vale? A ver 11 Se da un plazo Y Cuando va Al corte inglés Que allí lo que hay Ya es una exposición Muy pequeñita De cada una De las marcas Y de todos modos Fuimos a verlo Y no estaba No estaba Entonces ellos Todos lo tienen que pedir Por catálogo Así que nada Esperemos que eso Balanceé bastante Sí Sea un balanceo Óptimo Para sus exigencias Tiene que ser Tan que así Este es el balanceo Que ella Bueno Y otros balanceos Más balanceo Le gustan también Empedrado El empedrado Es el mejor Empedrado Es cuando Va por la calle Y hay piedras Y hace el cochecito Tu 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 Pues eso le encanta Que yo le haga Ese movimiento así Tu 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 En el carrito Los cochecitos De la acera Los bordillitos Y eso Eso es lo más Movimiento empedrado Y balanceo Pronunciado Bien Cosas sutiles Mal Y bueno Pues yo estoy aquí Que me ha dado Un poco así Como de Contrachuro Vuelvo en el cuello Y me duele un poquito FM Cantero Me ha dado Un mini masaje Bueno Más que un mini masaje Sigo una mini torturilla Y nada Son las 6 y 20 De la tarde Estamos esperando Que lleguen mis tías Y yo Más que O sea Las estoy esperando Más que nadie Porque muero de hambre Si las estamos esperando Para merendar Y Agua Atrás de sueño Pero es que yo Sabiendo Que me tengo que despertar En 5 minutos No me puedo dormir Por eso No duermo Durante el día No puedo dormir Porque como Yo que se Metiendo Y parece que ella Lo sabe Y se pone a hacer ruiditos Así que lo único Que duermo Es lo que me deja Por la noche Ella Y ya Bueno chicas Pues ya hemos tenido La visita Esta tarde De hecho Ya no he vuelto A grabar Desde entonces Son las Casi las 11 De la noche No No Son las 11 Y 20 Uy que tarde Estoy super cansada Julia ya está dormida Bañada Comida Todo Y nada Vamos a cenar Y nos vamos a la cama Directos Así que nada Aprovecho para cerrar El vlog aquí Os mando Un montón de besos Y que nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana